El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a encontrar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podríamos nosotros, a la luz de la Palabra de Dios en esta mañana y en este día, coger todo el conjunto de nuestra vida humana y compararlo con un día? Coger todo el conjunto de nuestra vida humana y compararlo con un día. Y no es una cuestión que esté fuera de sí. En últimas, nuestra vida humana se reduce a lo que es este día. Porque tal vez, si es la voluntad del Señor, este puede ser nuestro último día. Entonces, el conjunto de la vida humana de cada uno de nosotros tiene mucha similitud o mucha semejanza con un día. Y así pues, podríamos asociar la frescura, lo nuevo, la alegría de la mañana con la infancia y la juventud. Podríamos comparar lo radiante, el sol brillante, con la etapa adulta. Y, al final de nuestro tiempo, al final de nuestra vida, al final de nuestros días, compararlo con el ocaso. Muy a menudo, escuchamos también nosotros que se dice, esa persona está llegando a el ocaso de su vida. Está llegando al final de su vida. O también, uno podría decirlo por cuenta propia, siento que estoy en el ocaso, en el final de mi vida. Y, por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy vemos que el Señor nos presenta una parábola. Y, en esta parábola, tristemente, podemos ver reflejado que hay gente a la cual se le va la vida. Porque hay gente que no se ha sentido contratada. Y, en el lenguaje nuestro, muchas veces hemos dicho, este día se fue y siento que no hice nada. Y hay gente que ve su vida, que compara su realidad y dice, siento que se me está pasando la vida y no estoy haciendo nada. El que se ha llamado, el que se ha contratado, el que el dueño de la viña haya salido en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, y en el ocaso del día contratar, quiere decir que está manifestando para qué somos buenos. Estos jornaleros eran contratados para que dieran fruto, para que realizaran un trabajo. Aquellos que espiritualmente o corporalmente no se sienten contratados, son esas personas que sienten que no están produciendo el fruto que deben producir en su vida. y resulta, queridos hermanos, que en el correr de nuestra vida, uno puede caer en una figura parecida a la rueda, una rueda que cumple un ciclo y que ese ciclo se puede resumir en tres pasos. Primero, producir, consumir y entretenerse. Hay gente que se esfuerza por producir, consumir y entretenerse y no hace nada más. Y al producir, consumir y entretenerse, pues el que se dedica a eso siente que está cayendo en el vacío, en el sinsentido de la vida. Y por eso, el ocaso de la vida no es solamente para una persona que tiene 90 años y más, sino que ustedes podrán darse cuenta y todos nos damos cuenta que en la sociedad en la cual vivimos nos encontramos con jóvenes de 13 y 15 años que dicen que su vida ya no tiene sentido, que piensan que en su vida ya no hay nada más que hacer. Nos encontramos con gente llena de vida en el esplendor de su adultez, los cuales también han pensado que en su vida ya no hay nada más que hacer, que su vida no tiene sentido y que tal vez ni siquiera vale la pena seguir insistiendo, luchando y viviendo. O sea, el ocaso de la vida se puede medir también en aquella situación en la cual como nosotros estamos viviendo nuestra vida y en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, nos encontramos precisamente con esa situación en la cual en ese ciclo y en esa rueda nos hemos entretenido en producir para tener cómo consumir, cómo comprar y cómo gastar. Y después de que hemos producido para este elemento, lo que hacemos es entretenernos, pero como la entretención no da salvación, por eso la persona o las personas pueden caer y empezar a entender incluso asimilar en su realidad que no están produciendo nada. Por eso en la parábola aquel señor dueño de la viña se pregunta aterrado ¿cómo es que están aquí sin hacer nada? Y es la pregunta que también Dios nos dice a nosotros hoy. ¿Podría Dios ver nuestra vida y preguntarnos cómo es que están aquí ustedes y tal vez de pronto no han hecho mucho con 25 años, con 40 años, con 50 años, con 60 años? A veces uno se puede pasar la vida sin hacer muchas cosas que verdaderamente sean importantes para la salvación, para la viña de Dios porque se entretuvo en las cosas que tal vez sean productivas más para las realidades del mundo. Pero queridos hermanos, aunque sea faltando una hora para terminar la jornada y para llegar al ocaso, sintámonos alegres de podernos encontrar con el dueño de la viña, de podernos encontrar con el Señor, de podernos encontrar con aquel que le da sentido a nuestra vida. A veces hay personas que tarde se encontraron con el Señor, pero afortunadamente se encontraron con él. Uno de los santos de nuestra madre de la iglesia, San Agustín de Hipona, en una de sus frases célebres decía oh belleza tan nueva y tan antigua, tarde te conocí, tarde te amé. Sin embargo, hoy lo veneramos como santo. La clave está en dejarnos encontrar por el Señor y que el Señor le dé el sentido y el cambio a nuestra vida. Pidámosle al Señor que en la síntesis de nuestra vida que se puede resumir en este día, nosotros también seamos contratados por el dueño de la viña y contratados por el dueño de la viña le encontremos sentido a nuestra realidad, a nuestra vida y encontrándole sentido a nuestra realidad y a nuestra vida podamos producir frutos para nuestra salvación y para contribuir con la salvación de los demás. Amén.